Hola, buenas. Hola, ¿qué tal? Mira, somos Gloria y Mauri, estamos por aquí, pues por el río que está al lado de nuestra casa. Hemos sacado a Tintín, a nuestro perro, y estamos analizando, ¿no? Y te queremos preguntar, ¿tú qué esperas de tu vida? Porque es precisamente lo que nosotros estábamos analizando ahora, ¿no? El cambio que han dado nuestros pensamientos en ocho meses. Porque hace ocho meses nosotros, como casi todo el mundo, pues teníamos sueños, ¿no? Pero, por un lado decíamos, no somos realistas, ¿no? ¿Cómo nos atrevemos a soñar con esto? Y si con lo que estamos haciendo ahora mismo no nos podíamos permitir nada de lo que soñábamos, ¿no? Y sin embargo, pues después de ocho meses, tenemos esos sueños que teníamos antes que nos parecían imposibles, pero tenemos otros muchos más grandes, ¿no? Y es porque el trabajo que estamos realizando ahora, el negocio que tenemos ahora, ya nos ha ayudado a conseguir uno de nuestros sueños, ¿no? Mis sueños era poder dejar el trabajo en el que estaba. Hace cinco meses que ya pude dejar ese trabajo, que me traía un montón de dolores de cabeza, para dedicarme por completo a esto. Y otro de nuestros sueños era ir a una misión humanitaria, y es un sueño que tenía desde chiquitina, y lo voy a cumplir ya, me queda, pues, justo una semana, porque el viernes de la semana que viene hacemos la partida para Misión Guinea. Pero como esto tenemos muchos más sueños que sabemos que ahora vamos a poder realizar, porque este negocio nos lo permite, ¿eh, Mauri? Eso es, estamos trabajando en ello. Fíjate, como dice Gloria hace unos meses, es que era, sí, sueños, pero esto es lo que pasa, ¿no? Nos pasa a todos, yo creo. Porque de jóvenes, de pequeños, antes de empezar a trabajar, estamos estudiando y todos tenemos sueños, y qué queremos ser de mayores, qué queremos conseguir en la vida. ¿Qué pasa? Que entramos en el mercado laboral y nos baja el listón, automáticamente nos baja el listón, porque nuestros sueldos no nos permiten, no nos permiten ni siquiera pensar en esos sueños que teníamos de pequeños, no de más pequeños. Entonces, mirad, nosotros hemos encontrado la solución, nosotros encontramos este negocio, el negocio de Empowered Network, y esto nos está permitiendo soñar de nuevo, y luchar y trabajar por conseguirlos. Ya, pero aquí trabajamos y los estamos consiguiendo. Antes nos hartábamos a trabajar y no podíamos realizar ninguno de ellos. ¿Qué te queremos decir? Que mira, que si no tienes información de este negocio, que te informes, que igual que nosotros estamos cumpliendo nuestros sueños, tú puedes cumplir tus sueños. Hay que trabajar, por supuesto que hay que trabajar, pero de otra manera totalmente diferente, y con posibilidades de alcanzar todo aquello que queremos. Entonces, que ya te has informado, regístrate, empieza ya, no pierdas más tiempo, empieza a luchar por tus sueños. Aquí tienes un negocio que te lo permite. Y nada más. Eso es, tú piensa por el momento, ¿qué es lo que te impide a ti poder soñar en grande y conseguir tus sueños? ¿Qué te impide? Piénsalo y mira, nosotros te proponemos la solución. Así que un saludo y nos vemos dentro. ¡Chao!